Música Abrimos el telón porque ya estamos de fiesta en la peña de Radio Facundo Quiroga Esta sana costumbre de todos los viernes a partir de las 11 de la mañana Dejamos de lado toda la actualidad, todo lo periodístico Y nos proponemos junto con la comunidad de Radio Facundo Quiroga Disfrutar de nuestros artistas locales De conocerlos y reconocerlos así Hoy, con un dúo que se las trae A mi izquierda, campeón y crédito local El señor Leo Rodríguez ¿Cómo andás Leo? Buen día ¿Cómo estás? La guitarra anda bien pero tu garganta no Hoy la garganta está fallando un poco Así que bueno, ahí vamos Bueno, y a mi derecha aquí el hombre Que está surcando los caminos con su fuelle Y hoy está de cumpleaños encima Así que recibimos todo tipo de regalos Empanadas de carne si pueden ser mejor Fritas de ser posible El señor Lucas Monzón ¿Cómo le va? Muchas gracias Bien, bien ¿Cómo no? Sin la pasión esto no Sí, sí, sí No tiene sentido Siempre, siempre La hora de tocar es la hora de disfrutar Por ahí Todo lo demás es lo más Lo más complicado Pero la hora de tocar siempre es lista Bueno Claro, como ustedes escucharon Acá Leo está Está bastante mal de la garganta Y esta noche tienen que actuar en el bodegón Así que no va a cantarle hoy Pero siempre hay un soldado Sí, dispuesto Así que está en camino Ya ensilló el caballo Sí, sí, sí Y al galope está viniendo Julito Daniel Romero Gran cantor Que va a ser justamente el que cante Ahora, en un rato, aquí en La Peña Y también esta noche en el bodegón Sí, señor Perfecto Bueno, ¿Cómo anda esta idea Que ustedes hace rato vienen llevando De juntarse, más allá de lo que cada uno hace En otros momentos Para hacer el chamamé tradicional? ¿Cómo va? Muy bien Muy bien Por suerte Muy contento Porque andamos tocando bastante En varios lugares Aquí de Resistencia Bueno, el otro día nos fuimos para Sapeña También con unos amigos allá Que la verdad que Muy grato también Porque, bueno Se está armando Y estamos sintiendo Un público Muy buen escuchador De chamamé Y eso a mí me pone realmente muy contento Y no solamente un público De escuchadores Sino también de bailarines Que son excelentes Justamente anoche estábamos Acá Estuve compartiendo también Para ella un chichón En donde veo Gratamente Que mucha gente Que también va a haber Los espectáculos Que nosotros nos presentamos También van a haber Generalmente Propuestas chavameseras Y eso Eso realmente me pone muy contento Porque Porque es lo que nosotros Venimos haciendo siempre Con muchísimo Muchísimo amor realmente Lo que nos gusta hacer Así que Y además este dato Que cuanto más Escenarios se abran Va a haber también Más gente que se vaya sumando A esto Totalmente Porque también ese es el concepto Que ustedes sé que lo animan Y que lo siguen adelante De no cerrar el espacio De no cerrar los lugares Al contrario Hay que tener muchos escenarios La gente tiene que tener La cotidianeidad De saber que va a encontrar Siempre un lugar Donde escuchar Lo que quiere escuchar Totalmente Totalmente Eso es muy importante Bueno así que Eso nos permite a nosotros Un marco de trabajo Y dedicación Más 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 continua Entonces Entonces la verdad Que venimos Y esto Y esto que le pasa hoy A nuestro querido Leo Rodríguez De estar un poco Cansado de la garganta Implica también De haber venido Trabajando un montón No solamente con esta propuesta Sino con otras también ¿No? En donde Leo me parece Se merece un descansito En las playas ¿En serio? ¿Puedo elegir eso? Sí, sí A ver A la playa de sostenimiento Del Bea Por ejemplo En esta ciudad Está buenísimo Es Hay mucha sombra Y no es tan caro Llegar hasta allí No es tan caro Arriba es caro Abajo también Bueno A ver Mientras llega El cantorazo Julio Daniel Romero ¿Qué podríamos tener A manera instrumental Allí Entre esa acordeona Y la guitarra? Bueno Vamos a hacer algo Tranquilito Vamos a hacer un chavamecito Que lo tocamos siempre Que gusta mucho también Por suerte Que es un chavame Que está compuesto Por Pablo Ventos Un músico correntino De Pasos Libres Estuvo aquí En el inicio De la peña El año pasado Verónica Noguera Ahí está Bueno Un musicazo Un musicazo Un musicazo Realmente Y bueno Él hizo un chavame Dedicado a su padre Al modo de bailar De su papá No inspirado En el modo de bailar Este Que lo tituló El domador de cobras Se arranca Entonces Ya Ya Estamos aquí Música en el aire La peña De Radio Facundo Quiroga Hoy Con Leo Rodríguez Y Lucas Monzón Música en el aire 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 Lucas Monzón Leo Rodríguez Con el domador de cobras Aquí en vivo En nuestra peña De Radio Facundo Quiroga Bueno La verdad que Me acuerdo que Aquí lo tocó A eso Pablo Y contaba justamente Sus sensaciones Ahora ¿Cómo es para Para un instrumentista Como ustedes Con el acordeón Tratar de De hacer poesía? De hacer poesía Porque un chamamé así No necesita realmente Letra Porque tiene Tiene toda la virtud De contarte Lo que está sucediendo ¿Cómo es para un acordeónista Para meter La historia En la composición? Es muy linda la pregunta Pero es muy difícil También de contestar Porque Simplemente Es cuestión No sabría muy bien Por dónde arrancar Cómo explicarlo Porque estas cuestiones Son a veces Muy De inspiración Por supuesto Y De un contexto Cultural muy fuerte También Que tiene que ver Con el género Chamamesero Y Que se comparte Con toda Una Serie De músicos Que vienen tocando Y haciendo Este tipo de música Claro Pero el folle Es un instrumento Especial Al respecto Claro 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 que sí El folle Es una parte fundamental Su sonido Para el género Y Este Y es un instrumento Que también viene avanzando Un montón Pienso Este En el manejo ¿No? Los músicos también Este Hay otra clase de información Ya hoy por hoy Se viene tocando De otra manera Este Se vienen agregando Colorcitos nuevos Otro tipo de 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 informaciones Que Que están muy lindas Y que se adaptan Muy Muy bien Al contexto Chava Mesero ¿No? Porque es importante De que no pierda Siempre la esencia De 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 la música No se pierda Entonces Este Eso también va formando Parte De 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 un cierto manejo del instrumento importante para hacer sonar esta música, ¿no? Así sea el chavo es más simple que pueda escucharse siempre tiene una complejidad, quiero decir en el manejo del instrumento Claro, y yo me estoy acordando acá de una anécdota, estoy buscando incluso más datos pero recordaba lo que le pasó a Astor Piazzolla cuando hizo su Adiós Nonino obra cumbre dentro de las composiciones que justamente él la hace el día que se entera que muere su padre y si uno escucha el Adiós Nonino, el instrumental no necesita que te diga una sola palabra ahora muchos años después se le puso letra hacia Adiós Nonino y sin embargo la versión que más se pide y la que más se reproduce sigue siendo la instrumental es como que esa también insisto que es una virtud del fuelle en el caso de Piazzolla con el bandoneón el acordeón acá en tu caso tiene una capacidad de contarte y de cantarte cuando el músico está ahí realmente mimetizado con él en su emocionalidad totalmente lo que pasa es que en primera parte en primera parte tenemos que como hacer conciencia de que la música los acordes todos son transmiten emociones verdad es decir un acorde así sea de que no esté en un contexto netamente musical como hacer simplemente un acorde mayor hacer un acorde menor constantemente esa clase de sonido te está diciendo algo está transmitiendo una emoción claro y después de ahí uno tiene que pensar también en lo que Astro Piazzolla ha hecho con la música con el tango en sí en la evolución que lo ha puesto y al nivel de complejidad que lo ha llevado pero no solamente de complejidad sino de de belleza de criterio de muchísimo estudio de muchísima conciencia y que eso hizo que llegue al oído universal a todo el mundo es absolutamente universal sin duda y ojo porque quien le puso la letra la de Dios no ni no fue nada más más menos que la de Ablásquez es una monstra realmente pero así toda la gente sigue eligiendo la versión instrumental tengo dos mensajes para vos Ricardo Sabo y Gaby dicen por favor mandale un beso le voy a mandar Gaby pero no se lo voy a dar a Lucas Monzón por su cumpleaños muchas gracias mirá que gran bueno y después hace mucho no lo veo a Ricardo hace un montón un abrazo grande si y el mate no viene mate de este lado queremos nos miran del otro la ñata contra el vidrio si estamos con la ñata contra el vidrio mirando como los demás toman mate mientras miramos el mate que tenemos para seguir musicalmente y mientras nos convidan uno también si ahí van a traer vamos a hacer entonces ¿qué te parecen los yacarecitos por ejemplo? Lucas Monzón Leo Rodríguez en la mañana de Facundo Quiroga aquí en vivo mi mayor con la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 te cuento y con Emanuel Álvarez también que va a grabar el piano así que bueno, el estudio de grabación también tiene un piano muy hermoso. Le siguen creciendo dedos a ese, ¿no? Sí, increíble Yo a esta altura ya creo que tiene un pulpo en cada mano, increíble lo que toca ese muchacho. Sí. Un abrazo Emanuel. Sí, con Emanuel, que también con Emanuel se hicieron, estuvimos trabajando con el ensamble litoral también, que para los festejos de resistencia ahora para mayo también se viene algo importante también en el Guido Miranda pasa que está todo todavía, está todo claro, muy, todavía que no se está confirmando estamos, está todo en planificación, en tratativa todavía así que. Lo dejamos como que es un Sí, sí. Así que bueno, me faltaba comentar también lo del 28, el 28 y en Buenos Aires que vamos a estar tocando con el mismo grupo también en el Centro Cultural Recoleta Ah, mirá, qué lindo lugar. El 28, sí así que también voy a dar una clase en La Plata en La Plata una clase así de acordeón sobre el género también el género chavamesero y bueno, sobre un poco un abordaje así sobre composición así que bueno, va a estar muy lindo eso hay una colonia de acordeonistas tremenda en La Plata. No te vas a poder aburrir entonces. No. Buenísimo la verdad que está bueno otro temida musical mientras esperamos al cantor Julio Daniel Romero que se ve que el caballo viene el machete ¿eh? Sí, llega Nah, sí, Julio siempre llega y el tema es después que no se quiere ir ese es el problema pero bueno Lucas Monzón, Leo Rodríguez ¿qué tienen para tocar ahora? El cartucho de Rocky Lebrado González Vamos ¡Gracias! 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 Lucas Monzón, Leo Rodríguez están aquí en vivo con nosotros ya llegó el cantorazo Julio Daniel Romero ¿dónde van a estar mejor que en Facundo Quiroga? Quédense que nos queda mucha peña para compartir Qué lindo clima si les cuento todo lo que está pasando aquí en Radio Facundo Quiroga porque claro a lo que estábamos escuchando con Lucas Monzón y Leo Rodríguez se acaba de sumar el cantorazo que es el señor Julio Daniel Romero ¿cómo te vas Julio? ¿Cómo estás David? gran amigo de la casa tanto tiempo como siempre vos viniendo al rescate acá estábamos por el centro haciendo unas cositas y bueno me atendieron rápido y vine bueno veo que estás todavía con la lesión ahí en tu brazo no, sí está roto todavía el brazo bueno pero la voz está intacta la voz está intacta bueno gracias por estar en serio esta noche vas a estar con los muchachos en el bodegón ya sabemos y qué otras cosas hay por hacer en los próximos días y en los próximos días lo que tengo en agenda es que me operen así que bueno estamos este yo estoy enfocado en eso ahora ¿cuándo entrarías a cirugía? y están llegando mis materiales de Buenos Aires es el codo lo que tienes es el radio tengo partido a la altura de la mitad del antebrazo ay qué feo así que estoy esperando claro justo acá me vinieron con el radio Facundo Quiroga tengo el roto y me estarían operando si Dios quiere si llega la semana que viene estaría entrando entre la semana que viene o la otra a cirugía así que bueno esa es mi prioridad bueno te vamos a tener que llevar serenata ahí donde estés haciendo el reposo en el sagrado familia ve hasta unos días y después en la casa bueno que se preparen los vecinos de la avenida y tal bueno ahí los muchachos a cantar y sí le podemos hacer un festivalismo yo digo frente al tiro ahora así que podemos hacer nada pero primero en el sector bueno a ver qué tienen para tocar y para cantar en este caso que la gente está ávida de escucharlos dale pero mis pagos dale dale empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerba ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra de la tierra roja fecunda y hermosa que te vio nacer empapado de sudor o tiritando de frío cargas el baita traigo del sino que Dios te dio en tu día mi canción quiere llenarte de halagos dar el fero de mis pagos orgullo de mi región terminó la zafra y nada ha cambiado seguís igual con tu cara allá reviro y cosido hasta la carepida de un mandiocal o algún maizal o al campito seco prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón y su llama ardiente será confidente de tu corazón que fácil te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peones o al calor del bar evacuar en tu día mi canción quiere llenarte de halagos dar el fero de mis pagos orgullo de mi región dar el fero de mis pagos orgullo de mi región yo le dije que donde se iba a ir donde iba a estar mejor que aquí en Radio Facundo Quiroga con Julito Romero en la voz te animaste a ser dúo Leo con un soldado así a donde va y el Lucas ahí con su con su acordeón ahí manda saludos el amigo Coqui Ortiz gracias Coqui siempre presente muy bien que grande y así es que los músicos locales saben que tienen acá su espacio en Radio Facundo Quiroga hablamos recién Julio con los muchachos de cómo se siguen abriendo los espacios los escenarios y que lo bueno de que el tanto remar de todos ustedes también va logrando sus frutos hace poco hablaba con la gente de Amicha con la Asociación de Músicos Independientes y también hay varios que han logrado ser reconocidos para la para el financiar claro a través del fomento para la nueva convocatoria de 2017 para lo que tiene que ver con las grabaciones de los discos y esto es buenísimo ir dejando huella de lo que de lo que se va haciendo porque también uno puede ver a través de allí con los años lo que no tuvieron por ahí muchos otros años anteriores es la evolución de cada músico lo importante es tener la grabación la profesionalización del trabajo también claro porque eso te lleva a un nivel un poco más más serio de la música en la que realmente se tiene conciencia de que hay muchos factores es que el músico no 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 lo está ocupando como por ejemplo toda la cuestión legal de la de los de los derechos de los intérpretes y los autores claro en la que está por ahí todo legalmente hecho hace mucho tiempo y el músico no lo sabe y que además es fundamental para que se entienda esto como bien decís como una profesión de la cual ustedes viven porque si no este que les queda frente a todo lo que es la difusión y la posibilidad de multiplicar cualquier pista a través de internet realmente si no se cuidan esos detalles estamos en uno directamente bueno ahí va el mate Lucas correcto pero me extraña que con todo lo que dijimos ni una empanadita nos trajeron para el cumpleaños de Lucas debe ser que no lo anunciamos bien al espacio de la peña yo hasta la altura ya pensé que había que haber humito ahí en la vereda algunos que tiran unos chorizos ¿qué haremos con todo esto? para mí que no se levantaron todavía los del cumpleaños de la noche por eso no está llegando la empanada ayer fue el cumpleaños de un gran amigo también el Rizzo Patrón ¿el Ceba? sí o sea es un mes de jueces se pusieron de acuerdo los periodistas en hacer todo el cáncer y el 26 también justo me estaba acordando recién antes que empiece esta charla es el natalicio de Lini Flores nada más y nada menos sí que creo ya no sé cómo viene la cosa con eso pero se iba a declarar o ya se declaró no lo sé muy bien porque no quiero meter la pata de Día Nacional de la Coronista por el natalicio estaba propuesto todavía no está concretado pero me parece sensacional sí, sí, claro y ahora se hacen misiones creo en Posadas claro en Posadas se hacen el encuentro de un homenaje a Lini exactamente bueno ya que estás diciendo eso yo como esta radio algo se escucha yo quisiera que que el Instituto de Cultura del Chaco tome esa aposta porque el Chaco en esta parte fundamentalmente es muy chamamesero y creo que tenemos que dar también un homenaje como corresponde a lo que fue Lini Flores la obra que dejó además hay muchos muy buenos acordonistas acá que pueden justamente dar testimonio claro así que a la gente del Instituto de Cultura no les pienso cobrar la idea pero me parece que corresponde ¿no? presentamelo en carpeta por favor bueno no me lo presenten en carpeta presentenmelo cantado ¿qué tienen ahora? a ver sí, pensaba recién que tenemos tantos músicos que en el Chaco también que merecen un mejor trato para empezar por alguna parte en eso era para pensar en voz alta no más claro y que incluso lleguen en vida los homenajes ¿no? también que es lo que siempre hablábamos con tantos músicos también que esto pasa a nivel mundial ¿no? así que no sé bueno era simplemente eso pero es valioso decirlo Lucas a ver si no vamos a creer en serio si no vamos a ir sumando a que lo de ustedes nada más que para divertir y no se trata que quede en la bohemia a ver hay hubo una expresión el domingo en un programa en Telefe que hizo Joan Manuel Serrat un reportaje que le hicieron en el mediodía en el programa Morfi donde viste que el catalán es mucho más serio en los reportajes que en cualquier otro momento y siempre está tirando cosas muy profundas y él dice hay que entender que los pueblos necesitan de las canciones de sus canciones de crear sus canciones porque sin ellas no podría contar la profundidad de la emoción como fue creciendo es decir que la construcción de la identidad cultural a partir de las canciones es realmente un hecho trascendente mucho más trascendente que otras cosas que son tangibles tal vez o sea los arquitectos le darán la forma de los edificios para contar la historia de un pueblo pero los artistas de la música con las canciones también están mostrando esa identidad y la van construyendo aunque no sea tangible y es bueno decirlo así porque si no en serio si no se minimiza se minimiza todo esto pero yo digo yo a veces pienso cuándo se cuándo se cuándo iríamos a entender estas cuestiones esenciales que seguimos discutiendo y que esto viene pasando de la época de los griegos que lo ven mal estas cosas de no comprender tangiblemente la necesidad de todas las personas en las cuestiones artísticas en el valor en el valor claro porque en realidad todas las personas le dan el valor que necesita en el momento cuando puede sentir una buena canción cuando puede ver una buena hora de teatro y lo siente y lo disfruta entonces estamos discutiendo todavía valores esenciales que están todo el tiempo presentes y estamos todo el tiempo conviviendo con eso y que históricamente siempre ha sido así simplemente tal vez es cuestión de centrar la mirada y sacar afuera cosas que no son tan importantes exactamente cantemos vamos que tenemos cantemos niña vamos niña suena esa niña de Nanga Peret de Nanga Peret Hoy embuve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Ñanga Piris. Y un noviembre de hace mucho se estrujo contra mis dientes y sangraró un bello recuerdo de mi tiempo con humil. Yo era chico, todavía un juicito cabezugo que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta en tres orzales fui con menos corajudo, cuando te cambié un puñado por un beso te acordabas. Yo me fui como los ríos, subabajo de la vida, vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñanga Piris. Y ojalá, y ojalá que un viento norte, de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo de Esparrama, Serenata y Zapucay, llegue lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico, todavía un juicito cabezugo que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta en tres orzales fui con menos corajudo, cuando te cambié un puñado por un beso te acordabas. Yo me fui como los ríos, subabajo de la vida, vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy te vuelvo niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñanga Piris. Elijo alguno de los mensajes que nos están llegando, Eduardo Arevalo de las Voces Carperas, dice Felicitaciones a los muchachos David, hermoso, hermoso. Gracias Eduardo, siempre presente. Héctor Ramón Rodríguez de Sentir Bagualero, dice Saludo a los muchachos. Anoche lo escuché a Lucas, excelente como siempre. Y Julito y Leo son dos monstruos. No clara por qué le dicen monstruos. Claro, gracias por el cumplido, digamos. Nos vamos a tomar como un cumplido. Qué bueno te mirá al espejo, decíle. Yo sé, te estoy mirando. Qué bueno está este clima de solidaridad permanente entre los músicos locales. No, la verdad que es también algo para destacar. Porque así se construye, así se construye de otra manera. Cuando algunos rompemos, otros ayudan a construir. Sí, vos hicimos que pusiste a romper el radio, justo ese hueso que pusiste a romper. Caramba, ay, ay, ay. Qué fuerte. Bueno. Pero te ibas a una cantada, imagínate. No, venía en un ensayo, a las 10 de la noche. Temprano para... Temprano, temprano para creer otra cosa, digamos. Exactamente. Para creer cualquier otra circunstancia. Bueno, cuídate, dejáte de andar haciendo tonterías. Te necesitamos bien para que cante mucho más. Lo digo yo que soy un... Bueno, me habrás escuchado. Soy muy hincha pelota con el tema de las motos, de cómo nos manejamos en el tránsito, en resistencia, de cómo despreciamos la vida. Manejemos lo que manejemos, porque el que hace tontería no necesita andar en un solo vehículo. Y en tu caso, cuando me enteré, lo... Ay, qué respire hondo. Y dije, al chá lo voy a tener mano a mano para hablar. Bueno. Che, ya pasó casi la hora, se dieron cuenta, ¿no? Y no llegó la empanada. Y no llegó la empanada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya las peñas no son lo que eran antes. Exactamente. Muy de mañana. Vos tenés la mala costumbre de hacernos cantar a la mañana. Y bueno... Hay gente que madrugó. Y hay gente que ni se fue a acostar. Y hay gente que amaneció. Hay gente que le pegó a la derecha. Bueno, pero con más razón le quiero agradecer. Lucas, ahora vos estás en tu cumpleaños, este tiempo que nos diste acá, eternamente agradecidos. ¿Cuánto cumpliste? ¿Cuánto cumplo? Y bueno... ¿34? 34. ¿En serio? 34. Son nene. Añame, voy. Por favor, que usted me hace. Bueno, ya que... Daniel Martínez me dice estirala. Ah, que está llegando. Quiere que estire la peña para poder escuchar. Ah, está llegando la empanada. Ah, está llegando la empanada. ¿En serio? No sé. No, debe estar llegando a la casa el Dani. No lo pongas en ese brete. Gracias, gringa. Dice que son excelentes estos muchachos. Buena música para deleitarse. El bollero es lo que me gusta de ellos. Ay, ya lo tiene bien el vestido. Pero pará, no te apures con el bollero. Porque, a ver, vamos a llegarnos un poquito. ¿Podemos hacer el sorteo después del bollero? Escuchemos el bollero, vamos al sorteo y después nos despedimos. ¿Puede ser? ¿No tocamos así? No. Ah, no tocamos. No tocamos, no tocamos, no tocamos, no tocamos, no tocamos. Se perdonamos porque es tu cumpleaños. Sí. No tocamos, no tocamos. Bueno, no tocamos. Yo soy bollero, no tengo pesares en tono, cantares de amor. Tan solo quiero cuidar mi bollada porque sé que nada será mejor. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación porque para arar no me han de fallar en mi ocupación. No me arredra ningún pesar y cantando hoy, más si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación porque para arar no me han de fallar en mi ocupación. No me arredra ningún pesar y cantando hoy, más si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. ¡Qué lindo son los cebolleros! Bueno, a ver, ya que estás con tu cumpleaños, vamos a ver a quién le trae suerte porque hoy estuvimos jugando. Y estuvimos jugando con una composición conocidísima de don Heraclio Pérez, el carrero cachapecero que suena así. Carrero cachapecero, de venena larga y beña, antes que salga lucero, te despiertan las estrellas, te diriges al corral para tus bueyes unir. Con la voz de José Ángel Aranda, estamos escuchando a este carrero cachapecero. Hay alguien que me dijo, che, pero ya lo tuvieron a Jacinto cachapecero en la semana. Y bueno, nos subimos al cachapé, anduvimos a ese ritmo esta semana. Por ahí nos podemos permitir eso, ¿no? No hay que andar tan rápido siempre. El cachape andaba adentro, pero seguro. Eh, sí señor. Y no lo detenían ni las picadas, ¿eh? Depende de los bueyes. Ah, depende de los bueyes, depende del bueyero también. Bueno, vamos, que gire el bolillero a ver quién es el ganador. Hoy Lucas Monzón es el que le da la suerte, che. A ver, a ver quién gana. Tenemos ganador número 474, 474. El ganador es Augusto. Felicitaciones. A ver, a ver, a ver. Voy a comentar una infidencia. Acá Lucas está contando que el año pasado su cuñado ganó un montón de dinero en la quiniela jugándole al año que nació. Bueno, que al año que lo inscribieron. Al año que lo inscribieron, que dice que es el 84. El 84, el 84, le jugaremos. ¿Qué salió? Fijate que salió en la primera notería chequeña, no hace cosa que ya salió. Pero nosotros tenemos... Bueno, es que juegue tres días, tres días. Yo tengo una alta jugadora de... ¿Sí? ¿Tres días? Sí, tres días. Pero, ¿y el presupuesto? No, bueno, bueno. No, pero el tío de la quiniela también. Ah, también tiene la quiniela, ahí está el negocio. Ah, también tiene la quiniela, ahí está el negocio. Y bueno, de algo hay que vivir, che. ¿Eh? Sí, vamos a hacer un temita más, por favor. Tenemos que ir cerrando el programa. Pero bueno, Jorge Pintos. No cambien ese bolillero, se queja. Y sí, saludo a los grandes amigos músicos. Otro cantarazo. Tendríamos que haber llamado hoy a vos, Jorge. Y vas a llegar más rápido que el pobre Julio. Con su brazo. Bueno, a ver, ¿con qué tema nos despedimos? ¿Cómo quiera? ¿Cómo quiera? Si no lo hacemos tocar al compañero, ¿no? Lo que ustedes decidan va a estar bueno. Sí, quiero. A ver, ¿están decidiendo por qué la peña? Sí, sí, tiene ganas de cantar. Esta noche, de todos modos, están en el bodegón, si usted lo quiere escuchar. Ah, dale. ¿Qué le van a hacer cantar? Adiós, ciudad. A sus pagos. Ah, adiós, ciudad de Mercedes. Para que salga el pago. Eso. Eso, el mercedeño Julio Daniel Romero, en la primera voz. Leo Rodríguez, en la guitarra. Lucas Monzón, en el acordeón. El lujo con el que hoy nos agasajamos aquí en el inicio de la peña, de Facundo Quiroga. Nosotros que llevamos la boca florecida, por decir cosas bellas y cantar al amor. Nosotros que damos la voz enronquecida, de los que ya cantaron con su vibra mejor. Venimos desde abajo del fondo de la vida, empujando a este sueño viejo macho y cantor, de pisar algún día a la tierra prometida, donde tengamos casa, donde tengamos casa, pan, música y amor. Me he seguido por la suerte, de mi destino implacable. Hoy siento que al alejarme del pago de mis querentes, una tristeza me hiere, muy hondo en el corazón, al decirte en mi canción, adiós, ciudad de Mercedes. Buscamos esa patria que sea casa y no guarida, donde se dé la mano pero de corazón, donde ya nadie deba tocar por la comida, y donde sea imposible robar una canción. Allí los que luchamos por ser algo en la vida, veremos que era cierto ese mundo mejor, y que ahora cuesta, y duele, y deja malherida la carne de los sueños en nuestro corazón. Allí debe estar el pueblo, nuestra gente querida, la que aún reza a la Virgen y se encomienda a Dios. De fiesta, alegremente todas juntas reunidas, alrededor del fuego de nuestra tradición. Allí estaremos todos, pero sin despedida, los viejos musiqueros, los de ayer y los de hoy, borrachos de alegría, cantándole a la vida, e inaugurando juntos, e inaugurando juntos, el tiempo del amor. Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver, y para siempre tener, la dicha de tus placeres, pero si el destino quiere, que sufra como varón, te digo de corazón, adiós, ciudad de Mercedes. En mi canto una promesa de que nunca he de olvidarte, y aunque estén lejos, muy lejos a tus lares volveré, a cantarte mis poemas, bello suelo de mis padres, que a lo lejos van diciendo, Mi último pensamiento, te dedico en la partida, con la que jamás sentirá, que lanzar el alma puede, adiós digo a tus mujeres, y a tus recuerdos queridos. Repitiendo entre suspiros, adiós, ciudad de Mercedes. Que hermosa manera de cerrar nuestra peña, y cuando la cerramos se abre la puerta, porque llega el Dani Martínez del Bodegón. Trero, que grande, el aplauso para el Dani Martínez, llegan las empanadas. ¿Cómo se me ocurrió hacia el horno? Ah, tú. Que la horna seamos más rápidos. Sí, la verdad que sí, bueno. Para el cumpleaños, hermano. Mirá, unas de pescado para el cumpleaños, ¿verdad? Muy bien, bueno, con agüita, estamos por celebrar aquí el cumpleaños de Luca Marrote. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos, nos vamos ya, porque estamos pasados de hora. La última información, no es buena la información, pero bueno, es lo que hay. Desde el domingo 4 aumentan todos los peajes. Sí, para irnos a corrientes, que antes pagamos 15 pesos, vamos a pagar 23, en Macallé la tarifa de 30 pasa a ser de 45, desde este domingo 4 de marzo. Y bueno, pero chamamé no nos va a faltar. A penitas. Bueno, Macallé. Saludos, saludos. Gracias, gente. Hasta el lunes a las 8 de la mañana. Gracias, Dani. Esta noche seguimos en el Bodegón. Vamos. Sí, señor.